Música Siempre tenemos que aprender que cuando confiamos en Dios Las cosas tienen que trascender a la capacidad humana y trascender a la misma razón Como indicando, si yo confío en Dios, lo que yo estoy pidiendo realmente se va a cumplir Porque es mi confianza, Dios no traiciona, Dios no se va Dios siempre está ahí esperando que nosotros crezcamos en esa confianza y en esa fe Por lo tanto, a veces nos planteamos proyecto o iniciamos un proyecto de vida Y tendemos a fracasar porque no confiamos en Dios, porque no creemos en Dios Claro, hay mucha gente que triunfa en un proyecto y no ora y no le pide a Dios Bueno, ya son parte humana, pero nosotros los que estamos en este camino Sabemos que tenemos que aprender a confiar, aprender a creer A aprender que cuando vamos donde Dios y pedimos, algo tiene que suceder Bendito sea mi Señor Fíjese, es la posición de Moisés cuando se va a orar porque el pueblo va a pelear Dice la palabra en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 9 Moisés dijo a Josué Eliga algunos de nuestros hombres y ve mañana combatir contra Amelé Yo estaré de pie sobre la cima del monte Y tendré en mi mano el bastón de Dios Como indicando, cuando Moisés le dice esto, interesante Primero, Moisés manda a Josué con dos o tres hombres Frente a un gran ejército de Amelé Pero, importante, cuando Moisés dice dos o tres hombres Indicando quiénes son dos o tres hombres para un ejército tan grande Ah, pero es que esos hombres, pocos, iban comandados no tanto por Josué Sino por la presencia de Dios Por el ángel de Dios Por el poder de Dios Por la gracia de Dios Que es lo que nos tiene que pasar en nosotros Mire, Moisés estaba confiado Él creía, él sabía Que Dios no podía defraudarlo Que Dios no podía dejarlo solo Mira, quiero decirte en este día de hoy Dios no te va a dejar solo en ese proyecto Dios no te va a abandonar en eso Que tú estás muy preocupado Solamente confía, cree Porque Moisés confió Moisés creyó Que con esos dos o tres hombres Y Josué de cabeza Dios iba a vencer al pueblo de Amelé Porque la fuerza de Dios es grande La compañía de Dios es grande Por lo tanto, querido hermano y hermana Yo no sé en qué posición de vida tú estás Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida Porque a veces pasan tormentas Oscuridades en nuestra mente Que nos nublan La fe en Dios Que nos quitan la confianza en Dios No, 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 no No permita que nada ni nadie Pueda entorpecer lo que Dios quiere hacer contigo Que nada ni nadie pueda entorpecer Esa comunión de Dios contigo Que nada ni nadie pueda Poner condiciones Para tú realmente sentir la fuerza de Dios En este día de hoy Yo te invito a luchar con fuerza Yo te invito a creer en Dios A confiar en Dios Y ya verás que eso que tú te has propuesto En la presencia de Dios Eso va a salir todo bien Sea una enfermedad Sea una receta Sea un proyecto de vida Sea una situación interna En tu casa En tu casa Con tu familia Yo no sé Sencillamente Te quiero pedir Que creas Y confíes Firmemente en Dios Que eso que te está llegando Que tú ves que es imposible No tengas miedo Confía y cree Que esa fuerza de Dios Va a llegar Bendito mi Señor Y te va a poner luz Donde hay oscuridad Firmeza Donde hay inestabilidad Bendito sea mi Señor Y todo va a salir bien No tengas miedo Solo confía en Dios Recuerda que si Dios permite En febrero Estará Monseñor Héctor Rafael En tierra santa Si Fondo este Que va a servir Para ayudar A la casa sacerdotal Tierra santa Y Jordania Ven con Monseñor Héctor Rafael Al 203 249 7473 Y 809 573 8925 Además Esos mismos teléfonos Para un servidor Que va En febrero También a Colombia Llama Y inscríbete Y ven conmigo a Colombia Dios te bendiga